Entonces, pastora, ¿no hay una barrera entre Dios y el pecador a través del pecado? Que Dios no tenga esa comunicación por la barrera del pecado. No, porque es que la barrera tiene que ver con la salvación. La barrera de Dios y el pecado tiene que ver con entrar al cielo. No con la comunicación. No con la comunicación, porque ¿dónde habita la humanidad? ¿Y de quién es la tierra? ¿Y el aire? ¿Y el cielo? ¿Y la luna? ¿Y Él no le da pan al que siembra como al que ciega? Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos. Shalom, Obrajo, ahora sí. Ministerio Profético Amor 38. Mire, amado, Wander tiene problemas. Wander, mire, Wander. En la caja de comentarios, díganme los hermanos si quieren que yo le dé una sola solta a Wander. Mire, no le ha hecho el intro nuevo al programa. No le ha cambiado el nombre. Y eso, digo, que él está. Digo, pastora, le vamos a tirar fotos porque usted se hizo una lipo. Mi primer percibidor, Wanderley, hermano. Pero como quiera lo amamos, mire. Tenemos un tema muy delicado. Tenemos un nuevo invitado que se une al Club de los Atacadores. Él viene desde los Estados Unidos. ¿Cómo que se llama el negro? Ángel. Ángel. Ángel no se quiso ver. Ángel, ¿qué? ¿Y quién es usted, Ángel Pérez? Oh, yo soy integrante del Grupo Mercy. Gracias por cederme la invitación para hacer un atacador más hacia usted. Le tengo una pregunta a busca pie para usted, señora pastora Kenia. Dirigida desde el Grupo Músicos con Yeshua. Y la pregunta es, ¿puede Dios escuchar al pecador o al impío? Amado, ese es el tema que vamos a debatir. Pero déjenme hacer la introducción para contestarle a Ángel. Entonces, Ángel y Wander, vamos a entrar en esta conversación. Y yo detrás haciéndome preguntas. Hay que saber definir. Pecador es una persona que practica pecado. Es una persona que no conoce al Señor. Es una persona que tiene el conocimiento, la naturaleza de Dios dentro de sí. Y la palabra impío proviene de impiedad. Es como un nivel de maldad. Pero yo he escuchado que la gente de Glossau Limpio, como alguien que ha conocido a Dios, o conoció de Dios, o conoce a Dios, pero actúa en impiedad. Vamos a ver desde las dos perspectivas. Ahora, en la parte que Ángel se refiere, este es el pecador. Entonces, diríamos, pastora, ¿Dios escucha al pecador? Claro que sí, hermano. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la firmó sobre los ríos y la fundó sobre los mares. Ahora, ¿qué tiene que ver que Dios me escuche a mí una petición, a que yo sea un hombre de Dios, o que esa petición me haga a mí entrar al cielo? Yo no sé si usted analizó a través de la Biblia, como hombres impíos, en un momento determinado se humillaron y Dios lo escuchó. Vemos cuando Dios le declara la sentencia acá, que fue un acto de impiedad con una esposa perversa llamada Jezabel. Y cuando acá echó ceniza y empezó a caminar y empezó a hablar, y acá empezó a decir, dice la palabra que Dios le dijo a Elías, ¿Ves cómo se ha humillado acá? Vete y dile. Entonces, Dios va a escuchar al pecador, depende del nivel de arrepentimiento que tenga en un momento determinado, y tiene que ver con el tipo de oración que el impío haga o el inconverso. Amén. Pregúnteme, ángel. Hágame alusión al versículo donde el ciego se refiere, que Dios no escucha al pecador. Me gustaría que usted me desglose, porque usted sabe que usted es un joven bello, esposo de una negra bella llamada Rode. Es un negro lindo, hermano. Usted va a ver la muñeca de esposa en un programa que usted va a ver, que va a salir en nuestra sesión hablando entre hebreas. Pero él, desde que vio, empezó buscándome chimes. Mándele su fuego al hermano ángel. No, pastora, porque estamos aquí para que usted nos aprender y que usted, a la luz de la palabra, nos haga ir a ese punto que quizás estamos un poco confundidos. La cita bíblica la tienen a mano. Vamos a leer, porque hay que ver desde qué connotación y desde qué perspectiva. No, 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 no son vivos, ángel. No te turbes, google. El ciego de nacimiento. Vamos a google ahora. Pregúntale a San Google, Wander. No. Orgánico. Así mismo, pregúntale a San Google. Cita bíblica del ciego de nacimiento. Dime un segundito, pastora, no se me desespere. No, tranquilo, mi amor. Pues bien, mi hermano, porque don ángel, don ángel es un sabio, hermano. Don ángel te pregunta a ti y tú le respondes, pero yo no sé qué es lo que él quiere que yo le conteste en mandarín, en chino o en japonés. Ok, pastora, ya tengo la cita. Sí. La cita se encuentra en Juan 9.31. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Pero tú tienes que leerme más para arriba. La conversación, léeme dos versículos para arriba para saber el contexto, el texto y el pretexto y el antetexto. Porque esa es la conversación de cuando los fariseos le preguntaron al ciego de nacimiento. Entonces, ahí entró como una ironía en la conversación, porque inclusive lo último que él le dijo irónicamente, el ciego, ¿ustedes quieren ser su discípulo? Vamos a ver. Ya voy con usted, pastora, que esta Biblia tecnológica. Tranquilo. Entonces, esa conversación que se dio, mis amados, fue como un tanto irónico, porque fue cuando hasta los padres de ese ciego de nacimiento estaban, no quisieron darle la gloria a Jesús. Le dijeron, ¿es verdad que tu hijo era ciego de nacimiento? ¿Qué le dijeron los padres? Edad tiene, pregúntenle a él, ¿pero por qué? Porque si ellos abiertamente reconocían ese milagro, automáticamente a ellos lo echaban de la sinagoga. Entonces, eso fue una manera. Entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar desde el 22, que dice, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare a Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ve, la gloria de Dios. Por eso, dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él, refiriéndose al ciego. Entonces, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, y os he dicho, y no habéis querido oír, porque lo que quieres oír otra vez, ¿queréis también vosotros hacerlos sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios habla a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Me entendió? Entonces, no se puede tomar el verso bíblico de una persecución y de una acusación hablando del Sanedrín, porque ellos lo hicieron desde la perspectiva de la envidia, la humillación y el menosprecio. Entonces, todo el que toma ese verso hace un eisegesis, porque ahí lo que entró fue una conversación irónica, porque él no lo podía insultar, pero él lo ofendió a brevemente, porque él irónicamente le dijo, ¿acaso quieres ser vosotros su discípulo? ¿O no sabía ese ciego de nacimiento la envidia y el celo que el Sanedrín le tenía a Jesús? Todo el mundo sabía que Jesús no podía entrar al templo, porque ellos lo habían sacado. Entonces, había muchas corrientes, habían cosas direccionadas por la palabra, pero muchas veces se creía que era un mal presagio, que era una maldición, porque no había lucidera, como hablábamos con Juan de Lorita. La gente del Sanedrín, los doctores de la ley, carecían de iluminación de la escritura. Ellos en lo que se basaban meramente era en la interpretación que ellos daban. Por eso le dicen al ciego, ¿quién pecó? Hasta los discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que hubiese nacido ciego, no. Ni este ni su padre, sino para que el nombre del Hijo de Dios sea que glorificado. ¿Por qué el Señor no sanó al cojo del portico de Salomón, que tenía 40 años que yacía? ¿Por qué hay cosas que te tocan a ti? Entonces, ese verso bíblico no es referencia para hacer de que Dios no escucha. ¿Qué es más escuchar que sustentar? Porque en la ley hebrea decía que cuando las personas tenían las propiedades, había una parte que era la que caía al piso, que los dueños de la finca no la podían recoger. Era para los extranjeros, para las viudas y para los suérfanos. Y cuando se hablaba de la palabra extranjero, no se sabía que era una gente que no era hebrea y no necesariamente tenía que haberse practicado el prosélito. No hablaba de la condición religiosa, hablaba solamente de la condición de que tenía que ser extranjero. Entonces, ¿cómo podemos, si decimos que Dios no escucha a lo inconverso, ¿cómo podemos, en qué renglón ponemos cuando la sirofenicia clamó por el espíritu inmundo que tenía su hija? La Biblia no dijo que ella era evangélica, la Biblia no dice que ella habló lengua ni que ella era... Ella creyó quien era Cristo y creyó en los milagros. Y ella fue y le dijo, Señor, mi hija es atormentada. Dios no escuchó a una oración de una impía. Yo siento remas. Ay, ahora sí. Ahora sí esto se puso bueno porque ahora fue que me bajó la ciencia de Dios. No fue a una impía que Dios escuchó. Dios fue movido por el clamor de una madre que clamaba por una hija. Entonces, la oración va a depender de cómo. Para Dios escuchar, usted no se puede meter con Dios, con su voluntad, con su soberanía y con su ley. Vamos a hablar. Entonces, pastora... Déjeme ponerle en contexto antes que se me vaya este reino. Le doy la oportunidad. Y discúlpeme, mi negro. El Espíritu Santo me trae un escenario. Podemos decir que a Gala era temerosa de Dios. No. No. Agal era una esclava egipcia que se había engrandecido y ensolverbecido porque se vio embarazada de su Señor. Ahora, cuando Agal sale de rebelde y Agal suelta a Ismael y Agal llora y el llanto de Ismael llega al cielo, ¿a quién Dios escuchó? ¿A Ismael o Agal? ¿A quién Dios escuchó? Agal. Agal. ¿A ningunos? Dios escuchó fue la promesa de su amigo Abraham. Rema, Shenda, siento ciencia. Hay impíos que tú lo ves en la calle pero tuvieron una bisabuela que dobló rodillas. Hay un impío que si tú no lo conoces tú no sabes de dónde viene. Hay impíos que tuvieron una abuela que ellos beben cerveza, juca, vape, se prostituyen. Pero tuvieron una anciana que daba rodillas y una abuela que se paró y declaró una palabra. Dijo, mi nieto, mi descendencia le sirve a Dios. Porque hay promesas que tú no la vas a ver cumplir pero el cielo la va a cumplir porque el Señor le dijo a Abraham yo voy a bendecir. Entonces, tú tienes que ver quién es ese impío. ¿Qué tiene ese impío? ¿Por qué ese impío busca a Dios? Hay inconverso que tienen obra de justo. Hay gente que no han conocido a Dios pero son misericordiosos. Yo he visto impíos decir no, no se puede hablar. Llegar lo evangélico. Aquí hay un reguetonero que es un bandido es Rochi RD pero Rochi lo que dice dio la vuelta. Entonces, hay gente que tú nunca vas a entender el lenguaje de Dios para con ellos. Entonces, hay que respetar pero el cristiano a veces no podemos entrar ángel en esa soberbia y en esa posición y en ese lugar de cancillar a Dios. La grandeza y la multiforme de Dios es demasiado grande. Dice la Biblia que muchos leprosos habían en Jerusalén y a quién fue que Dios vino a sanar. Anamán, un general del ejército de Siria. Dice que muchas viudas había en Israel. la misericordia de Dios es eterna. Dios le, a veces, a través de un milagro, Dios le contesta a una persona y la respuesta de la oración de un impío se convierte en la justificación para alguien servirle. Mi esposo da un testimonio que él le dijo a Dios si mi niño se muere yo te voy a servir. Y hay cosas que tú en las redes no las testificas porque la gente persigue. Y mi esposo testifica que de tiempo en tiempo ya él se soñaba con el niño y el niño lo veía aumentar de tamaño y el niño se le aparecía y le decía papi si tuviera fe como un grano de mostaza. Cuando llegó el cumplimiento que mi esposo se convirtió el niño dejó de aparecer en sus sueños. Entonces vamos a ver por qué Dios escucha qué hay detrás de ese inconverso. La gente no sabe por qué hay drogadictos que Dios tiene misericordia porque hay adictos que aman su adicción. Hay drogadictos que su adicción es producto de un hogar disfuncional de una violación del abandonamiento de sus padres de una vida marcada. Entonces para ver si Dios escucha la oración de un impío de un inconverso hay que ver el por qué el cómo el cuándo y el para dónde. Ok. Entonces pastora no no hay una barrera entre Dios y el pecador a través del pecado que Dios no no tenga esa comunicación por por la barrera del pecado. No porque es que la barrera tiene que ver con la salvación. La barrera de Dios y el pecado tiene que ver con entrar al cielo. No con la comunicación. No con la comunicación porque ¿dónde habita la humanidad? La tierra. ¿Y de quién es la tierra? De Dios y su plenitud. ¿Y el aire? De Dios. ¿Y el cielo? De Dios. Y la luna. De Dios. Y él no le da pan al que siembra como al que ciega. Amén. Entonces la oración de un inconverso no tiene que ver nada con salvación. El pleito de Dios que Dios tiene con el hombre para entrar a su morada. ¿Quién entrará en el lugar santo? El limpio de manos y puro está hablando de salvación. Es que hay que hacer buen exegio y escritural. Que Dios extienda su benevolencia para un inconverso pecador. No tiene que ver que va a tener entrada al cielo porque para Dios escuchar un milagro de un pecador Dios lo hace. La conversación de Dios es para entrar al cielo. ¿Quién entrará el limpio de manos el que no ha elevado su alma? ¿Qué? Entonces cuando la iglesia y cuando los inconversos no creen en esto tú le cierras a la puerta porque entonces tú le estás diciendo a un impío que se vaya donde un brujo y que se vaya a Igüe y pague un pasaje 700 pesos y se vaya a la basílica y prenda un velón porque como él es un pecador y nadie lo ve escucha ¿Quién él va a adorar al diablo? No papá híncate en tus rodillas de tu casa dile Jehová que yo estoy soy un ladrón soy un delincuente yo no vengo porque yo te voy a decir algo yo siento a Amazenda yo siento a Dios aún nosotras como cristianas tenemos que saber orar por nuestra familia y esos códigos no me los dio Google ni Facebook Dios me los dio ¿Qué me decía el Señor? Una madre tiene que saber entrar a mi presencia si mis hijas están en droga en prostitución yo no puedo llegar yo reprendo yo declaro yo no le paré hijo al diablo así no se ora Señor la misericordia yo me humillo yo te pido perdón si yo he hallado gracia delante de ti yo te pido perdón por los pecados de mi hija y en esta hora Señor yo como tu sierva te pido que tu misericordia por amor a mí no sea parte de mi hija ¿Cómo fue que oró Daniel? Israel era impío Israel era pecador y cuando Daniel entró a Babilonia ¿Cómo el oró Señor? yo y nuestros padres hemos traspasado tu ley tuya es la adoración nuestra es la confusión de espíritu entonces tú no puedes centralizarte ¿Quién era Nabucodonosor? un emperador perverso talibán y Dios se les reveló y en el capítulo 4 termina diciendo conviene lo que yo declare dice la Biblia que a Nabucodonosor se le fue el sueño porque él quería saber el futuro y dio a un impío le plació darle el sueño para traer una revelación si Dios no escucha al impío ¿Cómo el impío va a saber que Dios existe? fue un impío que le trajo la revelación pastora hoy Nabucodonosor era cristiano ah si verdad pastora hoy el sueño no fue a un impío que se lo dio cuando vio la estatua que él dijo no lo que pasa es que vinieron delirios de mi cabeza le dijo Daniel y tú estabas preguntando que había de pasar al futuro y le dio la desglosación del imperio medopersa el babilónico el asirio el greco romano y quién era él entonces la gente tiene que dejar de estar teniendo como una fantasía con Dios la gente tiene que aterrizar que la gente quiere tener a Dios Dios no es un Dios popi Dios es un Dios santo soberano asequible los únicos que no tienen acceso a Dios es el diablo y el infierno porque ellos dejaron su dignidad y porque ellos se corrompieron porque ellos lo vieron caminaron y decidieron ser perverso pero Dios en su soberanía trata con su creación claro como le podemos ya viendo todo eso que usted me ha dicho como le podemos presentar a un Dios sordo a un inconverso que necesita porque depende de la necesidad la biblia misma lo dice y eso se le aplica al inconverso que me está escuchando me explico una mujer no puede ir a la presencia de Dios inconversa señor yo quiero que fulano sea mi esposo y que me quiera Dios te va a matar y te va a secar a ti como un rabo de yuca porque tú no puedes ayunar ni orar para que Dios desbarate el hogar de ese hombre y esa mujer que se marihue de ella su marihue de ella de su propiedad señor yo quiero atracar fulano no es una necesidad del alma que vaya acorde con la misericordia de Dios porque si decimos que el inconverso Dios lo escucha para tratar con él pero tiene que regular porque Dios no va a escuchar a un impío que esté pidiendo para maldad y para los designios de su corazón y voy a hablar más re más profundo y ese contexto no se aplica solamente para el inconverso porque aún a la iglesia el señor se la habla que le dice si vosotros pedí y no recibí es porque pedí mal pedí para vuestro deleite no pide como conviene entonces el pedir y el escuchar no tiene que ver solamente con el inconverso tiene que ver con la iglesia porque hay respuestas que son sí no y espera entonces está errónea una oración a una persona que le haga algo y usted ore para que Dios haga una justicia para usted ver que esa persona le pase algo porque esa persona ató en contra de usted no porque mire aún ese sentimiento lo tiene la iglesia aquí ninguno de estos doble moral que me vengan con su show usted como evangélico ha llegado un momento que a usted hay gente que le han hecho tanto daño que usted le ha dicho Dios yo quisiera que tú me des la oportunidad dame un minuto para hacer tú y Dios te dice no porque yo te conozco mata a todo el mundo y si tú me hablas de justicia la primera que yo gualambee a ti porque a alguien tú le has hecho algo escuchaste misterio Señor déjame hacer la justicia y a quien tú no le has hecho daño en un momento determinado entonces cuando tú vienes a pedir por justicia la primera que se va y eres tú entonces por eso Dios cuando yo aprendí ángel yo aprendí y lo aprendí en este proceso yo le decía Dios Señor pero dale algo no lo mate ni lo parta pero dale a entender que yo soy tu hija tanto menoprecio y tanta humillación y yo aprendí ángel que muchas veces dos cosas cuando alguien te hace tanto daño Dios no le va a juzgar a esa persona mientras tú tienes herida cuando Dios te sana esa herida y cuando Dios te hace que ese corazón perdone entonces Dios le pasa factura a quien te hizo daño y cuando a esa persona le pasa factura que le hizo daño en vez de tú alegrarte a ti lo que te dé tristeza y tú te vas a orar entonces el cielo dice ahora si me puedo vengar porque ya tú estás preparado y estoy hablando bajo revelación porque Dios no se vengó de los egipcios de una vez 80 años después los egipcios mandan a matar a todos los niños varones y a Dios no se le escapa una entonces Dios eso estaba escrito en la crónica del cielo 80 años después cuál fue la última plaga de Egipto la matanza de todo que fue peor de todos los primogénitos porque podían haber mil casas egipcias podían haber que no hubieran niños varones pero en alguna casa no habían primogénitos varón y no se lo lambieron porque Dios es el que se venga él es el que cobra justicia entonces Dios nunca te va a responder esa es una manera alguien te hirió Dios espera que eso se te olvide segundo la manera de Dios vengarse de tus hermanos que son tus enemigos ellos tuyos es que Dios no lo va a matar Dios lo va a dejar vivo para que vean la prosperidad tuya y para que vean que toda la maldición es al negrito que no se podía ir para Nueva York y quien es ángel y que para ángel casarse con rode yo estoy hablando por revelación yo no te conozco mi hijo quien es este y a Dios le plazo dijo que si que tu eras y que tu le ibas a hacer de bendición a ella como esposo y a ese ministerio porque mucha gente dice y para donde va la pastora que es una loca vieja de boca chica que profetiza entonces todo el que te hace daño Dios no lo mata porque yo le decía a Dios pero déjame pellicarlo entonces a mí me gusta ángel mucho para frasear y es que yo me meto con mi papá así como en una humanidad que yo lo veo así y el señor me decía ustedes tienen que ponerse en mi lugar me decía el señor yo pa' y como así me dijo tú tienes tres hijas Esmirna Penélope y Dioneire si señor cuando Ambar le hace algo a Dioneire tú mataría a Dioneire porque le hizo daño porque le hizo daño a Ambar no entonces que tú harías como madre la castigaría me entristecería y trataría de que ellos tuvieran coinonía porque son hermanas entonces el Espíritu de Dios me dijo así me ponen ustedes a mí entre la espada y la pared cuando sus hermanos le hacen a ustedes algo y ustedes me piden a mí justicia hacen ustedes saber que también es de sus hermanos que también yo lo lavé con la sangre y que también tienen cosas valiosas entonces muchas veces el que te persigue Dios no lo va a matar Dios lo va a dejar porque en el mismo lugar de tu humillación será el lugar de tu exaltación y los mismos que procuraban matarte te van a tener que sentar en el caballo ponerte la corona el cetro y pasearte en la plaza entonces pastora hay que sanar primero esa herida que esta persona te hizo para cuando y olvidarte para cuando Dios tome justicia tú no te alegres no te alegres porque la Biblia dice literal que si tú te alegres entonces él va a retractar el castigo y te puede castigar a ti usted no ve que hay padres que no le gustan señores porque la grandeza que tiene el ser humano es que tiene esa semejanza de Dios los ángeles no saben lo que es paternidad el único ser que 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 disfruta de las emociones y los sentimientos de Dios es la raza humana como nosotros claro el arcángel Miguel no sabe lo que es ese papá ni tener un hijo malcriado ni un hijo rebelde esa grandeza se la dio Dios al hombre por eso dice del amor del padre al hijo me entendió entonces Dios en ese aspecto nos compara con él y podemos saber lo que él siente cuando yo le digo a Dios Juan me dio entonces el señor me dice te gustaría que yo agarre a Esmirna y te la mate porque le dio a Dioneire no entonces porque tú quieres que yo mate tus hermanos porque tú no me dices que lo perdone y que usted no ve padre que cuando le dan una pela a un hijo y el otro hermano se ríe los padres que saben criar le dan una pela le dicen no se ría de su hermano yo escuché un testimonio de un padre que le dio una pela a una hija porque la hija no tapó a su hermana le dijo usted una chismosa papá usted tiene que cuidar a su hermana porque ella agarró y metió a la hermana y la tiró para adelante con el papá y no es que le estaba diciendo que le tapara el pecado pero es que no puede haber maldad en ti de que si tu hermano se le cayó algo ay manito ven a ayudarte y que si papá te va a dar una pela ay si papi chancealo pero tú ser parte de que le den una pela a tu hermano la intención con que lo hizo la intención del alma cuando cuántos minutos llevamos ok cuando tú estás callado entonces sacúdete ángel dos preguntas más no pastora yo creo que esto va a ser de bendición porque hay una gran parte del pueblo cristiano que tiene esa posición de que Dios no escucha al pecador pero viendo ya esa explicación que usted está dando y diferentes situaciones vemos que sí que Dios inclina su oído hacia el pecador pero Raala Ramera tenía algún nivel fue que creyó y agarró una cosa de grana y escondió a los espías ella porque ella tenía que creer porque la gente cree que el impío nada más tiene al diablo señor el impío fue creado el ser humano fue creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios ahora aquí hay inconverso que Dios le va a hacer milagro y no se van a salvar no pero esa respuesta de Dios va a ser lo que lo va a juzgar a ellos el día del juicio final entonces que Dios escuche a un pecador no tiene que ver nada con la salvación es un acto de misericordia y el carácter de Dios es amor y el que le busca Pablo dijo unos predican a Cristo por contienda otros por vanagloria otros por ponerme el carga pero como quiera Cristo es predicado cuando usted dice que predica a Cristo por contienda a que se refiere usted gente que nunca están de acuerdo con nadie que son unos chismosos que los que andan tirando puya en las redes armando escándalos son farambunduleros son un alofoque el cualquiera un luini corporal que lo que quieren es sonido para que le baje el cheque duro de youtube pastor estamos llenos de eso en las redes no una multitud usted es lo que tiene que marcar la diferencia y soltar todo el mundo porque ese es el gran problema que el gran problema es cuando alguien quiere atacar a otro aquí cada quien va a compadecer ante el padre aquí cada quien va a dar y todo el que está haciendo una obra para Dios su obra van a ser pasada y como dice Janis Rosario el tiempo le va a dar el resultado a las cosas en mi prevístera y creo que escuché a Nelson no Antonio Bandera como un premio que le dieron y habló como de algo épico del libro del Quijote de la mancha que dijo y como no tenemos la respuesta de todas las cosas le dejamos las cosas al tiempo que sabe darle bonita salida a cosas inconclusas wow pastora pero entonces creo que las redes están a falta de un mensaje cristo céntrico y no mira que lo que pasa negro la gente está equivocado a la gente hay que ponerle en contexto el mensaje de las redes no es meramente cristo céntrico porque ese no es tuyo y el término que voy a utilizar no es para ti mi niño porque tú no eres muy respetuoso mucha gente quiere encoger eso de show mediático mire la pudrición que tiene muchos cristianos antes el evangelio se peleaba con el diablo y se le predicaba las almas pero en estos tiempos hay que defender el evangelio de los mismos evangélicos tú vas a ver cristianos que la gente dice son de embosero porque lo que se va a pesar es la intención del alma hay gente que sacan espada en las redes y no es que están haciendo show mediático es que son defensores de una palabra y de una verdad que portan en su boca ahora hay otros que defienden conceptos cerrados hay otros que defienden postura porque la gente neófito lo tiene como grande hombre de Dios tienen su séquito tienen erróneo pero hay muchos hombres de Dios en las redes que tienen una palabra direccionada entonces cuando tú analizas se ha llegado a creer que las redes es para el inconverso la mayoría de los mensajes evangelísticos y las prédicas de las redes son para los cristianos hispanoparlantes en la diáfora un tipo Pablo un tipo Pablo porque hay personas y tú lo sabes porque tú vives en Estados Unidos que hay muchos de ustedes que se levantan a las 5 de la mañana se van a un trabajo llegan a las 6 de la tarde tienen que bañarse tienen que comer se beben una pastilla para alcanzarse y para nutrirse hablan la televisión y sale Kenia Fernando toda hermosa gracias moreno lindo Roden usted me ponga celosa mamichula que eso es de más de hijo a madre entonces negro hay un remanente que nosotros los alimentamos entonces la gente que no entiende negro dice pastora que se están matando no porque si alguien da una palabra pero el inconverso lo entiende lo ve así pastora sino para el inconverso hay que dejarlo porque el inconverso nunca entiende el inconverso que se va a convertir no se va a ver de la fachatada entonces si decimos que la red de Namá es para predicar que vamos a hacer con todos estos payasos que están hablando mentiras denunciando hablando calumnia tiene que levantarse un evangélico que saque a los mismos cristianos de los espíritus de error entonces el que no analiza desde la perspectiva de Dios va a creer que un demboy es que un dime un direte al final de la jornada Dios va a pesar las intenciones si tú tienes la palabra revelada del cielo direccionada por Dios para esos en las redes que están siendo contaminados o tú solamente estás llenando un algoritmo y quieres denunciar y maltratar y denigrar a tu hermano entonces eso tenemos que correr el riesgo porque entonces no nos podemos quedar usted sabe toda la corriente de pensamiento que hay en las redes no creen en la manifestación del Espíritu Santo los profetas ya no existen la unción apostólica tampoco la trinidad no se bauticen el nombre del padre del hijo que hay que echar fuera demonios ahora tú tienes que andar atrás de los pastores porque los pastores la mayoría en Estados Unidos son unos delincuentes hay que honrarlos hacerle cumpleaños a ellos a los hijos a los nietos tienen una oficina pero fueron evangélicos que salieron de Hispanoamérica tú tienes que sentarte en la oficina y hablar con ellos tienen 10 años patoreando una oveja y nunca esa oveja la ha visto en la puerta de su casa entonces Kenia Fernández se para golpea eso y los neófitos que no entienden que van a decir que está atacando la patora es una chismosa falta de ética suelta ese pediente que el pleito no es contigo mami yo estoy autorizada del cielo para hablarle a ese pastor y no lo estoy avergonzando porque ese pastor Dios le está hablando en la soledad de su habitación en la soledad de la pantalla de su casa y él sabe que él no está pastoreando como es que él está muy cómodo bajo aire y que hay que hacer cita para hablar con él y que él es reverendísimo porque ya no hay no hay no hay pastores los pastores no huelen a ovejas huelen a hotel cinco estrellas a que huelen honrame que honra del diablo que tanto es lo que te van a honrar Cristo andaba detrás de la gente suéltame con esa loquera suéltame con eso métete en la biblia para que tú veas el diseño de un verdadero pastor son presidentes pero entonces lo que hace el que no entiende están excesando suelta que tú no te has llamado para eso porque tú lo que eres un limpia saco que lo que anda detrás de cuarto y de sobre aquí le decimos su verdad y si se nos dan la ofrenda también se la cogemos Jesús reprendió a Simeón y se le jaltó la cena y le dijo yo soy el Mesías yo vine a tu casa y tú no me hiciste coro y ella yo sé quién es amén me copiaste claro pastor no sé si hay tiempo para hacer otra pregunta ¿cuánto van Wander? porque Ángel cree que me va a matar Ángel vino a matarme desde que me vio ¿cuánto tenemos? ¿qué hora es Wanderley? ¿cuánto llevamos? dime Ángel la última te voy a hacer dos resumidas para que me vamos a salir un poco del tema que estamos hablando vamos a irnos al área de nosotros los músicos sí ven que te voy a dar con todo háblame también teníamos otra pregunta y un debate de acuerdo ¿sabes que la música se estudia como una profesión? sí como una profesión y hay una posición que está están divididas entre los músicos que si un músico puede ejercer su profesión trabajando secularmente y también servir en la iglesia como músico ese músico que hace es un rastrero ¿por qué? y es un charlatán ¿tú sabes por qué? porque con las manos que tú adoras a Dios tú no puedes incitar que una mujer colócalo para atrás y mami y tu mami y cerveza y que no me digan en la esquina del Bernal ¿por qué? ¿en qué parte habla de eso? es tú esta vagabundería de tú esta gente estos famosos influencers y artistas usted no es mundano ni es impío mi hermano suerte ese pediente usted tiene que honrar su ministerio usted ha visto a la sinfónica de Viena tocando pericos ripiao o usted lo ha visto en un combo usted vio a la sinfónica de Viena con Celia Cruz porque son gente de élite pertenecen a la sinfónica más vieja del mundo no patora pero muchos dicen sí pero yo estoy haciendo una ilustración que es lo que yo te estoy diciendo es que no es que el sacerdocio levítico la adoración a Dios es santa con la mano que tú tocas enciende una luz entonces ¿qué van a hacer pastores? si eso es lo único que saben hacer como profesión o que se busquen un trabajo o la Biblia no dice que Pablo hacía tienda en el día y trabajaba en la noche pero Pablo no era músico él no era músico pero era peor porque él era un apóstol y Pablo no tenía nadie Pablo hacía tienda y él decía que él no quería ser gravoso y Pablo no recibió nada de nadie entonces ahora que yo te voy a decir que sí entiendo que si hay una iglesia que próspera que entran buenos diezmos y tienen músicos santos y consagrados tienen que darle su ofrenda porque el que trabaja del altar que coma del altar pero también hay unos músicos evangélicos fornicarios que tocan se masturban fuman son charlatanes no todos algunos son uno doble y creen que tocarle a Dios una rastrería el músico o el levita consagrado a Dios es que merece honra pero ningún hombre puede agarrar de que ah que yo toco en la iglesia pero yo me voy a tocar en los hoteles de Punta Cana la mujer en cuera dando cintura tocándole al alfa tú te imaginas cantando Lupita a mí no me te tiré dando gancho ángel porque tú me preguntas y tú me persigues tú no me aguantas para yo mandarte a lugares raros bueno cógelo suave ya vamos a terminar con esto pastora que ahora voy con usted directamente ahora le voy a dar directamente pastora porque ese otro tema que tenemos que sí porque hay gente también que están hablando que si la música impía o es no pero este va más directo a usted como pastora que hay tú sabes que es un dilema pastora que la mujer no puede impactorear ese mismo tema pastora mira suelta eso ángel que tú sabes que eso es un lambonismo yo voy a hablar claro Wander deja de estar haciendo señas que yo le voy a contestar eso es un lambonismo eso es para el grupo de los músicos con Yeshua también que están en esa no 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 déjame hablarte es un lambonismo porque la gente empezó a idolatrar a los teólogos bautistas a los bautistas yo los respeto pero los bautistas que se cuiden que ellos ni viajan ni te han pedido esa corriente de pensamiento no es del pentecostalismo esa corriente la trajeron los bautistas no creen en las lenguas no creen en los profetas no creen dicen que ninguno de esos libros históricos que es sanción apostólica pero ellos son popis porque tú no lo ves en los puntos de droga y donde están en sus iglesias la gente de la élite los properazos entonces no los persigo porque ahí hay unos hombres que yo los respeto ahora mi corriente de pensamiento no es esa tú esta charlatanería la trajeron los bautistas las mujeres pero entonces a mí lo que me da si la mujer no puede pastorear en su concilio porque tú le coges los diezmos y porque tú le coges sus ofrendas tú tienes que limitarla porque una cosa así la otra no y ellas se pueden enseñar a ellas mismas entonces donde pongo a Débora que hago con Débora pero dicen que Débora no en la Biblia no hace alusión de que una mujer que pastoreó pero mi amor es que es el profetiza Débora era madura que una pastora te doy rema tú quieres rema si pastora los jueces los jueces tenían jurisdicción legal donde Débora se iban a comprar y a vender tierra era jueza de donde viene el contexto de jueza de juzgar juzgaba todo lo legal lo moral lo ético según la ley de Moisés y aparte de eso era profetiza y guerrera y dice que se sentaba debajo de la palmera de Débora donde todas las doce tribus iban donde ella a buscar consejería porque el espíritu de Dios estaba sobre ella entonces a Dios me lo han querido poner como un Dios machista todas esas culturas quien le estableció a Dios en los hombres no fue Dios porque culturalmente Dios no le hizo tres mujeres a Adán en el huerto del Edén entonces eso de que la mujer no puede pastorear es algo inclusive hay una transversación que hicieron los los machistas hay una mujer llamada Junes que fue una apóstol y era reconocida eso lo saben la mente iluminada que estudian teología Junes era una apóstol y era de gran respeto y de renombre y Sila y Priscila pastoreaban en su casa suélteme con ese pendiente que no andamos en gente entonces si tú quieres decir no yo no pastor fue una pregunta yo le estoy contestando porque tú estás entonces si tu maldad dice que la mujer no puede pastorear entonces si tú no crees por lo que tú crees entonces donde están las evidencias cuantas mujeres no han pastoreado hombres cuantas mujeres no están echando fuera demonios hablando el lengua profetizando levantando que hacemos con María Gurgurete que hacemos con Cateri Kulman que hacemos con toda esta pastora de nuestra generación que hacemos con la abuela con tu abuela que hacemos con doña Emilia de Sánchez una mujer de 60 años sirviéndole a Dios y con 50 y pico de años en el pastorado que hago con ella cuando ella se sentaba a darle esa enseñanza a la siana de ser una mujer próspera una mujer virtuosa y casta que hago con Bienva de Sierra que era maestra de escuela dominical entonces no me hable de tu pluma de burro yo voy a hablarte de lo que me ha funcionado a mí ellos hablan que pastora que en el libro de Corintio manda que la mujer calle en la iglesia no porque el problema que era un asunto cultural fue a la iglesia de Corintio ok entonces si tú dices de la iglesia de Corintio hay que entender que la Biblia te habla de dispensaciones antes como se casaba la gente tú me gustaba yo te gustaba yo le decía cuando a ti como tú te casaste con Roder bobita ahí como bobita así que abre como habla como te casaste con Roder te gustó Roder me gustó primero claro te oficiaste me has oficiado dite rodillas claro te guardaste claro hablaste con sus padres claro Dios confirmó claro y por qué tú no te la llevaste por la puerta no porque yo quería hacer la cosa correcta ah no pero me extraña porque antes así era que se casaban me gusta Roder Abraham me gusta Roder si mi hijo ya ha filmado hay dispensaciones ahora en esta dispensación hay que hacerlo bíblico y luego ir donde un oficial civil llegar y asentarlo en los tiempos de Cristo era el deposorio y ya ángel tú no me vas a escribir ya que no son dos contra uno suéltame pero yo yo le iba a dar la razón a usted pero le salió bautista el muchacho no pero no me salió perseguido él te ha dicho él dice que me ama y desde que yo lo vi yo me asfixié de Roder pero él es candela que me ha dado te voy a partir ángel Dios mío entonces si la mujer no puede patorear entonces para qué se le dio el espíritu santo no pues entonces tampoco puede cantar entonces no puede profetizar entonces mire mi amor mis seguidores lo ve ya ángel me metió al medio y se fue Dios le bendiga Baruj Hashem hasta aquí nos ayudó el señor y